El día 16 de mayo será un día que marcará la historia de la comunidad de Five Nights at Freddy's, ya que mediante la cuenta oficial de Universal Studios de YouTube, se estrenó a las 20 horas del día de ayer el tráiler oficial de la película de Five Nights at Freddy's, producida por Blumhouse. Por más increíble que parezca, muchos de nosotros ya predeciamos que el tráiler de la película de Five Nights at Freddy's se estrenaría muy pronto, debido a que hace un par de días se confirmó la clasificación de dicho tráiler, en una página canadiense de protección al consumidor. Si todavía no has visto el tráiler de la película de Five Nights at Freddy's, te invito a que vayas a verlo ahora mismo. El link oficial estará aquí abajo en la descripción, y más que nada te digo esto, porque en este video vamos a comentar todo lo que se ve dentro de este tráiler, hasta el más mínimo detalle. Sin nada más que agregar, comencemos con este análisis. El tráiler comienza con una escena tipo VHS, en la cual se puede observar las instalaciones del restaurante Freddy Fazbear's Pizzería. Este video introductorio es una clara referencia a los videos de antaño de Showbiz Pizza Place y de Chucky Cheese. Un dato curioso es de que en esta primera escena se nos menciona la siguiente frase, Welcome to Freddy's Fazbear's Pizzería, where fantasy and fun come to life, en obvia referencia a la llamada de la primera noche del Five Nights at Freddy's 1. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alive, where fantasy and fun come to life. Después de esto, el tráiler continúa con una primera toma de la pizzería de Five Nights at Freddy's en la noche. En esta primera escena se puede observar a Josh Hutcherson interpretando el papel de Mike Smith, alias Michael Lafton. Algo muy interesante que me gustaría recalcar de esta escena es de que se puede apreciar por fin la pizzería de Five Nights at Freddy's, gente. Y es que en los videojuegos nunca habíamos tenido la oportunidad de ver la pizzería en todo su esplendor, ¿no? O sea, simplemente la podíamos observar mediante las cámaras. Otro dato curioso es de que obviamente tomaron mucha inspiración de las pizzerías con animatrónicos de los noventas, como los previamente mencionados Showy's Pizza Place y Chuck E. Cheese. Aquí les dejo un par de ejemplos. En la siguiente escena se pueden apreciar las cámaras de seguridad y la oficina del establecimiento Freddy Fazbear's Pizzería, además del animatrónico de Freddy Fazbear detrás de Michael Lafton. Otro dato curioso que me gustaría decirles, gente, es de que justamente cuando se hace zoom a las cámaras se puede observar una referencia al Five Nights at Freddy's 1. Así es, nos están dando una referencia al Show Stage, a la cámara 1A del primer juego. En la siguiente escena se puede apreciar a Mike Smith atrapado en una especie de máquina, la cual está conformada por una especie de máscara de Freddy Fazbear, además de un par de esposas gigantes. En un inicio todos pensamos que era un mecanismo Springlock, pero la verdad, gente, es de que no tiene pinta de serlo. Sino la del recolector de remanente, gente, así es. Sería como la contraparte de lo que viene siendo el Scooper de Five Nights at Freddy's Sister Location. Ya que si ustedes recuerdan bien lo que pasaba en ese juego es de que el Scooper básicamente servía para inyectar remanente, más no para recolectarlo. Y se supone que la única forma en la cual tú puedes recolectar remanente es, pues, mediante matando a personas, ¿no? Recolectando, por así decirlo, su alma, ¿no? Así que esta máquina tiene toda la pinta de ser una de ese estilo. En la siguiente escena se puede apreciar la sombra de Foxy, el personaje de Abby, el Freddy, y, por supuesto, el personaje más controversial de este filme, Vanessa. La cual se especula que podría tener alguna relación con la de Security Breach. Obviamente nosotros sabemos, gente, de que el universo de la película de Five Nights at Freddy's va a ser algo totalmente distinto, pero pudiera ser, ¿no? Aquí Scott Cawton fácilmente podría aplicar otra vez la del de Mimic. En la siguiente escena se puede observar a Michael Lapton en lo que viene siendo una especie de bosque. Obviamente se sospecha que esta escena va a ser una especie de alucinación y, además, se puede observar al buen Matthew Lillard, alias el Hombre Morado. En la siguiente escena se puede apreciar lo que viene siendo la muerte del guardia de seguridad anterior a Michael Lapton. Y, por último, se nos muestra cómo Abby huye del animatrónico Foxy the Pirate. Un dato curioso es de que los animatrónicos en esta adaptación cinematográfica del juego Five Nights at Freddy's van a tener los ojos rojos, haciendo una referencia al libro de The Silver Eyes. Y, por último, se nos muestra el logo oficial de la película, además de la fecha oficial y, por último, la página web oficial. Sin duda alguna, gente, la película de Five Nights at Freddy's va a ser una de las mejores películas basadas en algún videojuego en la historia. Así que, por favor, ve dejando tu respectivo like si te gustó este video. Si amas a la película de Five Nights at Freddy's, si amas al dios Scott motherfucking Cawton, por favor, comparte este video, deja tu like y coméntame aquí abajo. Si es que estás emocionado por la nueva película de Five Nights at Freddy's. Le mando un súper saludazo a todas estas personitas que están apareciendo aquí en pantalla y a los donadores del Super Chat. Gente, en serio, agradezco un montón todo su apoyo. Sin nada más que agregar, Lurrus fuera. ¡Suscríbete al canal!